¿Se vuelven a reunir? Sí, el 18 de noviembre, sábado, de 2 a 7 de la noche, nos reuniré. Tendremos el encuentro anual de los Montoyas. ¿Y dónde va a tener lugar este encuentro? El cual se celebrará en Sabaneta, en el Teatro de la Cultura, La Barquereña. Están totalmente invitados todos a tener este encuentro de familia, este encuentro de la Fundación Internacional Casa Montoya, que veda por los intereses familiar, cultural y social. ¿Y la familia cuántos son? En los Montoyas tenemos desde 200 inscritos hasta 7 mil en Facebook. Bueno, felicitaciones y que sea un excelente encuentro. Gracias, don Julio.